Otro vecino de este municipio de la comarca de Uribe es Iñaki. Creo que tienen pensado cocinar, pero... Un momento, que salen de su casa con algo misterioso. ¿Qué van? ¿A cocinar en el suelo? A ver, a ver. Bueno, Iñaki, ¿qué? Has hecho aquí el foguito. Ya sé que el día está un poco gris, pero estamos casi en verano. ¿Qué pasa aquí? Sí, nos estamos calentando casi un poquito. Bueno, pues esto, Joseba, es un horno prehistórico. Bien, bien, bien. Horno prehistórico tal y como lo hacían en la prehistoria. Oh, na, oh, na. ¿Y qué vamos a preparar? ¿Vamos a cocinar aquí? Sí, sí, sí. Esto me gusta, esto me gusta. En el suelo, como hacían ellos. Hombre, vamos a hacer una pequeña trampilla porque vamos a meter un poquito de albal y entonces no tenían albal. Vale, vale. Pero sí, es más o menos lo que en arqueología experimental llamamos, bueno, una demostración, una demostración en este caso de una cocina, de algo cocinado. Quiero saber ya qué hay ahí dentro, ¿qué vamos a cocinar? Bueno, pues vamos a cocinar un codillo. Un codillo, vale. Sí, un codillo. Perfecto. Un codillo que, bueno, lo único que le vamos a meter, no le vamos a echar, no le hemos echado nada que se parezca a la sal ni cosas de esas, ni pimienta. O sea, al natural, ¿no? Al natural. Con unas hierbas aromáticas. Unas hierbas aromáticas naturales. Tenemos aquí, romero, si no me equivoco. Romero, efectivamente. ¿Y esto? Y eso es orégano. Orégano. Y orégano. Orégano fresco, qué bueno, tío. Por darle, es por darle también un poquito de humedad fija, ¿eh? Porque ahora eso vamos a taparlo completamente y, bueno, tiene que tener un gradito de humedad pequeño. Vale, o sea, que quede tiernito y, bueno. Exactamente. Y aquí, veo que, bueno, está hecho el agujero, ¿tiene que ser una tierra especial o cómo le haces el fondo o cómo es el funcionamiento? Bien, esto, ya te digo, Joseba, que es algo que lo estamos haciendo igual que lo hacían ellos, ¿no? Entonces, para el calentamiento no solamente vale la brasa de la madera que quememos, porque eso se enfriaría enseguida. Entonces, lo que hacían ellos es meter areniscas, estas areniscas, piedras areniscas. Que se calientan y mantienen el calor todo el rato. Exactamente. Ok. El cuarzo de la arenisca se calienta y mantiene ese calor. Entonces, luego lo que hay que hacer es tapar todo, ¿eh? Vale. Permítico. Perfecto, pues lo ponemos en marcha o qué? ¿Lo ponemos en marcha? Sí. Venga, va. ¿Por qué? Vale, ¿cómo lo haces? A ver. Remueve un poquito todo eso, tírale para dentro. ¿Esta tronco lo dejamos dentro o lo sacamos? Dentro, dentro. No, no, dentro, dentro, sin miedo. Dentro lo esparcimos así. Buenas brasas has hecho, ¿eh? Buenas, ¿eh? ¿Has visto? Llevo desde las 8 de la mañana. Una, una. Bien, primeramente lo que vamos a hacer es, para que el calor, que ahora hay una temperatura bastante potente, lo que vamos... ¿Cardo? ¿Es este, no? Claro. Cardo de natural, ¿eh? ¿Se va a tostar o se va a poder comer luego? No, no, este no se va a poder comer. Vale, vale, vale. Pero tengo ahí uno que sí vamos a poder comer. Vale. Y eso le haces la primera base, entonces. Sí, para que no directamente no del fuego. Para que no se calcine el producto, ¿no? Exactamente, eso es. Entonces, le echamos sin miedo, hacemos una cama, una cama de vegetal, que eso también le va a dar, pues eso, pues también esa humedad que necesita. Vale. Y luego le vamos a poner, hemos hecho una, bueno, pues esto es una parrillita pequeñita. Ostras, qué currada, ¿no? Con maderitas de aquí, de la... Ostras, qué guapo. Bueno, pues para que no esté en contacto directo. Y da pena, ¿esto también se va a tostar o qué va a pasar? No, 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 eso no le va a pasar nada. Vale. Ni se va a quemar. Ya verás, ahora lo vamos a poner ahí. Perfecto. ¿Y las piedras qué? ¿También hay que meter en las piedras? No, las piedras ya están abajo. Ah, ya están debajo de la leña. Eso es, la piedra es lo primero que se mete y luego se hace la fogata. Ok, ok. Que yo la he preparado con tiempo, ¿eh? Bien, ahora lo que hacemos es poner la piedra encima. Vale, te echo una mano, ¿no? Eso lo dejamos porque luego si, en la cocción, si queremos que ventile un poquito, eso ventilaría. Ahora lo vamos a tapar. O sea, una pequeña chimenea le da para ser preparada. Exactamente. Sí, pero ahora la tapamos completamente. O sea, ahora con esto... Ahora todo, la tierra... Vale, yo cojo esta manera. Ahí está. Tapar completo. ¿Le pongo más piedritas? Sí. Una piedra ahí. ¿A que nunca has cocinado algo así? Nunca, nunca, nunca. Esto es algo novedoso para mí. Y no será la última vez que lo haga, ¿eh? Me parece muy práctico, la verdad. Me parece que lo vas a hacer. Porque esto lo dejas ahí y te olvidas, ¿o qué? Te olvidas. ¿Cuánto tiempo? Ya tienes calculado. ¿Cuánto tiempo va a estar más o menos? Un codillo de esa, más o menos, podría estar dos, tres horas tranquilamente, ¿eh? Vale. Tranquilamente dos, tres horas de cocción. Ok. No es un asado, es una cocción. Eso es como si tendríamos una olla a presión. Vale. Ya ves que ahora mismo no sale ni humo, está herméticamente cerrado y ahora hay que dejarlo. Le va a dar un toque ahumadito y todo, va a quedar brutal, ¿no? Sí, no creas, ¿eh? Porque el humo, un toque, un toque, pero le da más sabor las hierbas. Las hierbas, al estar ahí en cocimiento, es increíble el sabor que le dan. De mientras, ¿qué vamos a hacer? Ahora hay que hacer algo, ¿no? Lo que vamos a hacer es, para que veas también la arqueología experimental, que no solamente se dedica a la cocina. En este caso, pues esto es supervivencia pura y dura de la prehistoria. Vamos a ver cómo hacían esas herramientas para poder manufacturar, diríamos, cortar todo tipo de carnes, huesos, etcétera, etcétera. Qué buena, qué buena. ¿Y dónde tiene esto de eso? ¿Dónde tiene esto de eso? Ahí tengo mi taller de arqueología. Venga, pues esto ya lo tenemos preparado. A eso lo dejamos. Venga, vamos a descubrir más cosas, que esto está interesante. Bien. Una hipótesis sostiene que fue la gastronomía la que hizo a la especie dar el salto a los homo sapiens que somos hoy en día. Bonito, ¿eh? Pensar que la humanidad empezó con la cocina. De ser esto cierto, seríamos homo gastronomicus. Tres horas después, la olla express de la prehistoria ya ha cocinado el codillo en la tierra. En aquella época no había cubiertos tal y como los conocemos hoy. A ver cómo se las apañan ahora estos dos homo gastronomicus. Iñaki, vaya aromas hay aquí. Además, se ha hecho, ¿eh? Qué puntazo, ¿eh? Eh, Joseba, has visto que funciona el horno prehistórico. No me esperaba menos, ¿eh? Eh, y ahora, ¿qué tienes aquí todas estas piezas? Le vamos a cortar con esto, ¿no? Claro, es lo que pide. Venga. Unas láminas de sílex para que veas cómo funciona. Cago en, a ver, a ver. Sí que corta esto de verdad, ¿eh? Ole, qué tierna está. Mamma mía, qué rico. ¿Cómo nos vamos a poner? Y todas estas piezas, ¿las has encontrado por ahí? Todas. No, no. Esto es arqueología experimental. Todas estas piezas las hemos hecho nosotros dentro de la asociación. Sí. Y es una forma de comprender cómo utilizaban las herramientas, cuándo y para qué. Vale, vale. Antes me has dicho lo de experimental, vale, no encajaba del todo. O sea, ¿tú has hecho todas estas piezas? Sí, 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 sí. Ahí va la leche, eres un artista. Bueno, la arqueología experimental es una de las disciplinas de la arqueología convencional que trata de eso para comprender, bueno, pues las herramientas que también las encontramos en los yacimientos para comprender cómo las utilizaban. Lo que estás haciendo tú ahora mismo ahí es, bueno, pues es arqueología experimental, Cómo se utilizan las láminas. Y entonces, lo que me estás diciendo, aquí veo que hay arcos, que hay hachas, que hay cuchillos y todo esto que has hecho, ¿qué es? ¿Tú has buscado una pieza y has intentado hacer la misma o cómo ha sido la jugada? Bueno, esto lo que se trata es de hacer lo más fiable posible a lo que encontramos en los yacimientos, de manera que no utilizamos herramientas modernas, sino que utilizamos para sacar todo este tipo de herramientas las herramientas que ellos utilizaban. Mira, esto es un canto unifacial, de tecnología modo 1, lo más antiguo que se conoce en cuestión de herramientas humanas. Y lo que se trata es de hacer, por medio de unos golpes, unos filos. Y con estos filos lo que íbamos a hacer es romper los huesos, cortar los tendones, cortar el músculo. Perfecto. Modo 1. Sí, o despiezar, o limpiar las pieles, o poner... Eso es, eso es. Luego ya va evolucionando los modos, tenemos modo 2, modo 3, modo 4 y hasta la prehistoria reciente, ¿no? Y todas tienen diferentes tecnologías para poder... ¿Cuál de ellas es la que más te alucina o más te sorprende o...? Todas son espectaculares, ¿no? Las láminas... Ahora, las puntas de flecha quizás sean por su forma las más atractivas, ¿eh? Estamos hablando de un neolítico calcolítico, por las aletas, por cómo son, ¿no? Tenemos ahí puntas engarzadas, para que veas con las plumas... A ver, una punta engarzada... Eso es que está... ¡Yepa! Esto de hasta los bancos tienes tú aquí neolíticos, eres un máquina. Esto todo es tradición artesanal. Esto es una flecha engarzada en una barra de avellano, silex, flis de barrica y las plumas de lechuza. Ahí va la leche. Eso ahora mismo con el arco podríamos lanzarlo tranquilamente a 100 metros. ¿Esto dónde tiene el golpe del arco? Se le ha quedado un poquito más abajo. Vale, le has quitado con la flecha, vale, vale. Muy buena, muy buena. Sí, sí, esto es además flexible, pincha, mantiene la dirección, está perfecta. Todo tiene que ser... ¿De qué año son los arcos estos? Estos arcos son neolíticos, calcolíticos, aproximadamente, del presente, unos 6.500 años, aproximadamente. Aunque se piensa que ya en el madalense se hacía algo de producción de arcos, aunque no hay mucha constancia de ello. Bueno, vamos a dejar aquí y de entrada vamos a atacarle un poco ya a la carne, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver a qué sabe. Yo voy a seguir cortando con el silex. Sí, me encanta, me encanta el tema. Ahí va la leche, me va a hacer una navajita luego con esto. ¡Arra! Y tú, Iñaki, ¿te has dedicado toda la vida a esto o de dónde surge todo esto? Bien, yo empecé con la arqueología, en este caso prehistórica, en la zona de Uribe Costa. Yo soy de Guecho, aunque vivo en Barrica, con 17 años. Mi maestro es José de Sarachaga y, bueno, tenía algún amigo también en Algorta que salía con él, Dublín, etcétera, etcétera. Pero con José de Sarachaga, que era discípulo de José Miguel de Barandiarán, yo empiezo a dar vueltas porque vivía a lo mío en los puentes de Algorta. Él es el que me encamina, yo con 17 años. Estamos hablando del año 1980 aproximadamente, que es cuando empiezo yo con ello. Ya tienes casi 60, ahora sacando cálculo. 59. ¡Ah, vale! La has clavado. Entonces, empiezo con él, primeramente a buscar las prospecciones que hizo José Miguel de Barandiarán aquí en los años 50. Las localizamos y seguimos prospectando huertas, caminos, excavaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos descubriendo yacimientos que no estaban descubiertos. Y empiezo a excavar, en el 89, excavo el primer yacimiento con diputación. Un yacimiento que yo había encontrado en Punta Lucero sobre animales prehistóricos. Vale. De hace 400.000 años. ¡Guau! En Punta Lucero. Y luego a partir de ahí, bueno, pues vamos formando un equipo. Y ya en el 2015 formo parte del equipo de Arambalcha. Arambalcha es un yacimiento neandertal. De hace 100.000 años aproximadamente en Barrica. Y en el 2015, 2016, descubrimos en la Cueva de Achurra, que yo era miembro del equipo de excavación, estábamos excavándolo, Arte Rupestre. Y ahí, en esa cueva, decidimos crear una asociación. Vale. Para que todo esto se uniera. Eso es, para unirnos todos, profesionales, semiprofesionales, aficionados, etcétera, etcétera. Sí, al final entre todos se consiguen mejores cosas. Y creamos Edestia Orre Arqueología del Cartea. Ok. Actualmente yo soy su presidente y, bueno, pues... Es el que lo llevas aquí, ¿no? Eso es, Edestia Orre Arqueología. Perfecto. Edestia Orre es una palabra que es un guiño a José Miguel de Barandiarán. Vale. Porque él nombraba la prehistoria y lo nombraba como Edestia Orre. Pocas veces. A Orre Cuag, ¿no? Exactamente. A dos, a dos. Pocas veces más se ha nombrado hasta que nosotros la cogimos como nombre de nuestra asociación, ¿no? Vale. Bueno, y lo que me ha extrañado, bueno, lo que me ha sorprendido también, me has dicho que es Siles de Barrica. ¿Cuál es el Siles de Barrica? ¿Hay Siles de aquí? Bien. Importante. Aquí vamos a la playa, nos vamos al monte y no nos enteramos de nada. Claro. Barrica tiene una de las canteras de Silex más importantes de la prehistoria de la Corrensa Cantábrica. ¡Guau! Incluso yo me atrevería a decir que soy un poco fanfarron y como vivo en Barrica, de más... Del mundo entero. Del mundo entero. Casi, casi. Sí, me gusta. Y eso que lo podemos ir a ver, ¿hay opción para verlo? ¿Está todo tapado o está debajo del mar o qué? No, no, por supuesto. Luego vamos a ir a verlo. El Siles de Barrica aparece en los estratos, luego explicaremos un poquito cómo son los estratos. Del Flix. Del Flix. Ok. El Flix es una palabra alemana que significa deslizamiento y están aquí, en Curchia, Curchia Mendi. Pues nos comemos aquí el codillito que está brutal y vamos a verlo. Eso es, a la cantera más importante de la prehistoria, Curchia Mendi en Barrica. Esto merece un brindis. Un brindis. ¡Au pañaki! ¡Au pa' tú! ¡Ora buta, buta rac! Ahí está Larguiñano, nuestro homo gastronomicus, usando un Silex a modo de cuchillo. Por cierto, ¿a qué mola eso de la arqueología experimental? Una disciplina científica, la de Iñaki, en la que se recrean los objetos y utensilios de la prehistoria, para que en el presente sepamos mejor cómo vivíamos entonces. Ahora el escenario va a ser la playa de Muriola, que además de haber sido escenario de Juego de Tronos, tiene un sinfín de historias más. ¡Qué maravilla! Esto es el Euskadi Tropicado, un Chiri Miri, pero cómo se está en esta playita tan guapa, ¿eh? Muriola. ¿Qué? Aquí tenemos el libro... El libro abierto, ¿no? El libro abierto de la geografía. El libro abierto. Sí, sí. Cuéntame, cuando tú ves esto, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que observas? Bien, a ver, estos estratos son los famosos estratos flis de barrica, en este caso de la playa de Muriolas, que bueno, son parecidos, todos tienen una etapa temporal muy parecida, es cretácico superior, 140 millones de años, estos se forman en los fondos marinos por medio de sedimentos orgánicos, de animales, vegetales, minerales, etcétera, ¿no? Y aquí, ¿dónde está la línea del siles o dónde encontramos ese siles tan famoso de barrica? Bien, el siles se forma también en esos estratos sedimentarios del fondo del mar, ¿eh? Por lo que sea, esas erupciones volcánicos o tectónicas, todo esto ha salido a la luz. Y el siles son pequeñas formaciones de organismos que se fosilizan, ¿eh? Sobre todo con el sílice, el mineral de sílice, ¿no, no? Entonces, esos sílices, aquí no los estamos viendo, pero a la otra parte de la playa de Muriolas ya tenemos el siles flis, y ahí aparece el sílex. Son nódulos, placas, etcétera, como hemos visto antes. O sea, no es tanto, no es la grita en caso, vamos a encontrar trozos. Eso es, exactamente, entre la ZAUS, dentro de las marcas, de las areniscas, como si fuera en forma de riñón, formas arriñonadas, e incluso vetas también de siles, que, bueno, pues, que eso es lo que utilizamos nosotros para la talla experimental. Ok. Y antes me has dicho que este es uno de los puntos más importantes del mundo donde se encuentra el siles, pero ¿qué se encuentra? ¿En bruto o en tallado o de diferentes maneras se ha encontrado? Bien, hemos fanfarroneado un poquito, del mundo mundial no lo sé, pero sí que, por ejemplo, en la cornisa cantábrica estamos seguros que el siles flix es el más importante en pureza, en características para la talla, y aquí nosotros localizamos las canteras donde ellos, donde la prehistoria se recogían, recolectaban esos siles para hacer las puntas y flechas, ¿no? Tenemos, eso sí, en Uribe Costa, y concentrado específicamente en el municipio de Barrica, la concentración más importante de Vizcaya de yacimientos a la aire libre. Desde hace 400.000 años hasta época... 400.000, ahí va a ver. 400.000 años, época paleolítica e inferior. Ya venían aquí a por esto. Sí. ¿O eran los que vivían aquí? No, no vivían, estos eran cazadores-recolectores, y iban detrás de la caza y... Detrás de la caza y para provisionarse. La herramienta. Exactamente, materia prima. ¿Y se han encontrado herramientas talladas? ¿Tenían el obrador aquí o tenían el taller ya y al lado preparado? ¿O esas tallas ya se encuentran en yacimientos ya diferentes? No, en Uribe Costa tenemos catalogados, encontrados y denunciados más de 70 yacimientos prehistóricos. 70, ¿eh? ¡Wow! 70 yacimientos prehistóricos en 10 kilómetros de costa. Eso quiere decir que tiene un potencial impresionante. Y ahí vivían. ¿Y la herramienta de este sílex solo se usaba aquí o se ha encontrado también fuera de aquí? Eso es importante. El sílex, como tal, era una materia prima principal en la prehistoria. Entonces sabemos que este sílex aquí de Barrica se dispersaba hasta en Francia, se ha encontrado. Y igual que ellos encuentran el sílex nuestro, también venían aquí esos sílex de Urbasa, por ejemplo. Y tú, para ser un arqueólogo experimental, se des un puntazo tener esta materia prima así a mano, ¿no? ¿Tú vienes aquí a cogerla o...? Claro, claro. A ver, para ser arqueólogo experimental, una de las condiciones principales es tener una materia prima cercana. Para poder tallar. La talla del sílex no se hace en cuatro días. Entonces sí, aquí vengo yo y con las mareas, por ejemplo, cuando hay mareas fuertes, que hemos estado hablando antes de mareas vivas o no, cuando rompen los acantilados y caen, pues bueno, ahí se encuentran esos sílex propicios para poder tallar. Bueno, pues esto es una maravilla, pero es un sinfín. Hay mucho que hablar, pero yo creo encontrar más piezas para seguir tallando. Vale, venga, pues vamos a buscar un poquito los sílex. Esto ha sido la leche. Es que ricasco por todo. Y vamos a buscar sílex. Vale, se va. Venga, pues. Siempre da vértigo pensar en las dimensiones del tiempo geológico. Igual que da vértigo saber cómo el paso de los años, 140 millones de años nada menos, ha moldeado de esta manera tan hermosa y misteriosa el paisaje del Flix de Barrica.